Y quejealos, bueno, haré lo posible, amigo, haré lo posible Si salgo Poké, hago fase imperial, ojalá que salga Poké del vikingo Dime que salí Poké, amigo, porque hace tiempo que quiero hacer fase imperial Poké, 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 Poké Ahora, ¿me sale bien? Es la pregunta ¿Me saldrá bien el fase imperial o no? Oh, fase castle nomás Tío, es que, no sé A ver, ¿qué dice la gente? ¿Fase imperial o...? ¿Hago fase imperial o...? Yo peleo desde castillos, dice ¿Es vikingo o sí? Es que, bueno, creo que sí la hago, ¿eh? ¿Sabes qué, amigo? Vamos a hacer fase imperial Ahora, ¿por qué hay caídos ovejas menos? Vamos a hacer fase imperial nomás, así nomás Hoy día van a aprender a hacer un fase imperial Con italiano, si es que me deja mi... Mi, mi... Mi adversario también, porque... Ustedes saben que el adversario me... Si el adversario viene rápido por mí Me jodí Hoy día van a aprender a hacer un buen Fase imperial, man Hoy día van a aprender a hacer un buen fase imperial Bueno, acá están los dos Cerditos Me gustaría Creo que hoy voy a traer un cerdito, ¿eh? A ver Lo malo es que... Me falta una... Me falta una oveja, vamos Voy a traerme los cerdos ¡Wow! Pero me falta una oveja ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Sí tengo todo! Por favor, no le hagas mucho daño a mi scout Que tengo que tener el otro también Incluso debería desarrollar el telar Ah, de una vez No, 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 no ¡Pumba! Ya tenía los cuatro, ¿no? Que gil... Esta casa está horrible, pero... No, no está mal ¡Pumba! ¡Pumba! Vamos a ir con la aldeana Digo que voy a... Me gustaría sacar el telar Porque aquí hay un montón de lobos Es más, creo que voy a sacar el telar de una vez No debería Debería hacerlo en cuanto me voy a feudal, pero... Es mejor prevenir en lugar de amamantar Es mejor prevenir en lugar de amamantar, man Es una nueva No la has escuchado nunca, ¿no? Nunca la has escuchado Esa es nueva, esa es nueva Ok, con color amarillo No tenés excusa para no arrasarla No, yo creo que... Mira, si todo me sale bien El Fast Imperial me va a salir bien El problema es... Mira, si todo me sale como pienso Me va a salir bien el Fast Imperial Uy, uy, uy No, 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 tío Me salió mal acá Ya comenzamos mal Ya comenzamos mal Uff Eso está bueno, ¿eh? Nada acá Igual podemos... Podemos variar el menú Igual podemos variar el menú No hay... No hay pedo Igual podemos variar el menú ¿El escado es importante? Sí, es importante Pero no tanto, ¿eh? Ahí tal vez van a ver por qué Es importante, pero no tanto Menos mal que le saqué telar Bueno, vamos a ver por aquí Más allá no es la madera Esta señorita que se quedó aquí Pero vamos, sigue talando ¿Por qué no talas? Oye, qué lindo que es cuando te toca un aliado malayo Es muy bonito Es muy nice Estamos bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien Lo único que no voy a poder explorar más Menos mal que encontré ya mis... Mis ovejas Porque si no, eso sí iba a estar... Feíto, ¿eh? Eso sí hubiera estado feíto Esa para acá Uy, no, no No me hagas que has puesto tu muelle ahí Pues no seas malo Tengo que poner muelle ahora del otro lado Ay, 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 señor Señor Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, amigo? ¿Por qué me haces esto? Has colocado su muelle justo donde yo no quería Bueno, vamos a ver por aquí ¿Cuántos pesqueros hay? Pesqueros activos 6 Hay 6 5, 25 tengo Tengo 25 de población Falta un poquito más Falta un pelín más Falta un pelín más ¿Pero qué haces esto acá? Falta un pelín más Hay 8 pesqueros 4, 26 Ah, faltan uno más Uno más y ahí no vamos Incluso menos, creo, ¿eh? Sí, vamos a ir a más Uno para acá Vosotros acá Eh, acá Listo, nos vamos Nos vamos Acá no importa Acá hay muchos en madera Debería mandar acá un par de aldeanos Debería mandar a unos más allá A ver, aquí ya está Esto Para acá Tú para acá Acá el La valla La valla no la necesito Pues solamente para Es este ¿Cómo se llama? Esa valla es para Perdón El El ¿Cómo se llama? El este El molino Es para Oye, pero ¿por qué está esto medio raro? Ya decía yo, ya Ya decía yo A ver, esto no Ahora bien para acá Señorita Esto está Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Nice Ah Estamos, sí Estamos bien Estamos bien Estamos nice Estamos nice Acá este para acá Este para acá Estamos bien Estamos bien Estamos bien Y a rezar también A rezar amigo Este para acá Loro Apúrate Porque tengo Miedo ¿Cuántos hay? Wow Veinte Estamos un hito más Y ahora sí Pero con eso ya es suficiente Dime que este Uy, mi mamá Que es mi aliado ¿Qué pasó acá? ¿Qué ha pasado? Ya, listo Y ahora sí Yo creo Uy, Jesús No, pues no tomen ahí Vengan acá amigos Vengan ahí Bueno Estamos ahí Más o menos A ver si sale bien A ver si sale bien Con tres muelles Suficiente Por ahora Vamos Los muelles Estamos bien Creo Estamos bien Sí, sí, sí Estamos bien ¿Cuántos hay? Veinticuatro No saben Con veinticuatro Creo que es suficiente Sí, sí, sí Ya necesitamos más Ahora Vamos a jugar con galeritas Aunque no lo crean Vamos a jugar con galeritas Acá hay bastante noro Acá hay a las vallas Tú puedes venir acá Para Sí, ven acá Ven acá Tú también ¿Qué necesitamos? Si no Necesitamos madera Necesitamos oro Follo Follo Da risa Tío Como dice Follo La piedra acá No se necesita vender De verdad De verdad que aquí Aquí la pierna No se necesita vender Bueno, por aquí He visto que están Bueno, están cogiendo Luego vienen para acá A ver Sí creo que A ver No, no, no Mejor no Mejor no vendo nada Mejor no vendo nada Esto le desarrollamos Ahora sí podemos Ahora sí podemos Venir acá A sacar galeritas Cojo, cojo Follo, follo Pero por favor Este Por favor Este Geiselito Man Tranquilízate Nice Ya está eso, ¿no? A ver Acá podemos ir colocando Casitas Por acá Estos señoritos Estos señoritos Que vengan para acá Aquí vamos a colocar Otro muelle Por este lado Acá Más que todo Para ver Para ver este Para que ellos Dejen la comida Aunque Bueno, vamos a imperial Amigos, ahí está Timing Buen timing Creo que es Creo que es buen timing Buen timing De verdad que todo esto Está muy tranquilo Todo esto está muy tranquilo Está Me está dando Curiosidad Uy, uy, uy No te digo Acá hay lobos No te digo Que acá hay lobos No te digo Que acá hay lobos No te digo Que allá hay lobos Ahora Seguimos por las vallas Una cantidad En el oro No está tranquilo No está tranquilo No está tranquilo ¿En serio? Me parece que sí Bueno Para mi lado Está tranquilo Para tu lado No sé si está tranquilo Para mi lado Si está tranquilo No, esto no Esto 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 Flecha de punzón No, tenía flecha de punzón Esta llegamos imperial Y la rompemos aquí Bueno, ya no Más No sé para qué estoy Sacando esto Estoy medio idiota Esto ¿Te rompieron tres muelles? Bueno Tu punta que te tiene que ayudar Entonces pues Yo soy su punta Así que Por lo menos por ahora No No tengo Bueno, vamos saliendo De una vez No tengo por ahora Su O sea No tengo la responsabilidad De defenderlo Por ahora Más tarde sí Pero por ahora no Llegamos imperial Esto Vamos Necesito esto Sin eso no puedo Sin eso no puedo vivir Necesito eso Sí o sí Estoy colocando un par de granjas Por acá Luego esto Vamos, vamos Estamos desarrollando Sí, estamos desarrollando Falta la química Tío Falta la química Ahí está Nice Ahí está Aquí dice que yo soy noob Bueno, soy noob Pero algo y esto sé Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno Y esto de acá Pues podemos romperlo Vamos a romperlo Y ponemos acá un centro Ah, nomás Que estamos golosos A ver Acá un poquito Sería bueno Ya no Es que Si fuera Podría Este Vamos a colocar muy esa adelante Ya que él viene acá Vamos Vamos a ir adelante Este está en Este está en italiano Hazle landing A ver este que es Ah, Peter es vikingo Alguien tiene que venir acá a landear Si alguien puede venir acá a landear Bien Si no, pues Estamos un poco mal A ver Un poco más de oro Creo Wow Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso A ver Por acá Ah A ver Espérate que ahorita Creo que nos falta el carenado Si, tengo el carenado El carenado Por acá un poco un muelle Acá ponemos esto Que esperar Aunque no tanto Vamos a ver Quiero ver que tiene Nah, si podemos darle Creo, ah Si, si Le podemos darle Si podemos darle Acá hay muchos en vallas Más a Más a madera Ah, estamos dándole Estamos dándole Estamos dándole Acá hay tres, tío ¿Qué es esto, man? Wow Ah, me he olvidado Porque tenía Wow Ah, qué asco Tenía que haber Tenía que haber Desarrollado El Esto Eso Tenía que haber Desarrollado ¿Está en imperial? Wow Bueno ¿Estos qué hacen acá? Hay tres Bueno Está que fácil Pedir ¿Qué más voy a hacer? Acá tengo que No, esto no Esto quiero Ah, metió Bien, bien El castillo Buen castillo Ah Esto no sé cuánto cobra Pero creo que debe ser madera ¿Falta alimento? ¿Es en serio? ¿Puedo poner esto acá? Estoy subiendo Adelante de nuevo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que estoy subiendo adelante? ¿Cómo es que está subiendo adelante? Wow Mira eso Mira eso Tío Mira eso No hay madera para tanto No hay madera para tanto Alguien tiene que landear con los Bueno Bueno ya creo que Con esto creo que es suficiente Sí Con esto es suficiente Por acá falta más madera Más acá Wow Los barcos tortugas ¿Por qué no vienen acá? Los barcos tortura Ah Acá hay un poco de esto Falta los barcos tortuga Bueno Vamos completando por ahí Vamos a pasarle comida Para que se vaya imperial ¿Es en imperial? El rojo llega imperial Y ya Pero Olvídate Olvídate la verdad Si el rojo llega imperial Tengo que pasarle comida acá Vamos a atasar Acá Acá Ven 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 acá Apoyarnos con el castillo Pero estos ¿Qué hacen acá? ¿Eso qué hacen acá? Tú también Ven 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 Ahora Espérate Espérate Que acá Esta señorita De aquí Ven acá ¿Dónde estás? A ver Uff Me falta la balística ¿No? Qué gil Son galera de guerra Falta la balística Qué gil Pero cómo me olvidé De la balística No hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar aquí A ver ¿Ya está? ¿O no está? No Todavía no está Vamos Vamos De una vez Hay un montón De madera aquí Creo que ya lo vi A ver Ya está Ahora ¿Cómo se pasa Recursos acá? Recursos Al rojo Todo Toda comida Le pasamos comida Ah nice Creo que acá ya la ganamos Si el rojo se va a imperial Ya Esto ya está Hecho ¿Y alguien que vaya a landear acá? ¿Alguien que vaya a landing? Y la hacemos Pero Ya más linda No imposible Más linda No imposible Ya tengo muchos barcos Ya Ah Mira esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no se puede ver Acá Tiene barco de imperial ¿No? ¿Qué tiene acá? Ah Tiene carabela Pero acá con un poco de micro La hacemos ¿Eh? Yo creo que esto no Sí, sí, sí Que vengan Es que son Bueno Esto También ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Acá Ven acá Ah No, no, no No hay piedra ¿Dónde hay piedra? Piedra, piedra, piedra Piedra Acá hay piedra Acá hay piedra Vamos Alguien quiere comida Alguien querrá comida Alguien querrá comida Alguien querrá comida A ver Por aquí Tiene que Tiene que zafar eso Mucha comida Está colocando Trade Tiene que colocar Trade ahí Pero nadie dice Si quiere comida O no Alguien querrá comida Amigo, de verdad Alguien querrá comida Muérete Muérete Vamos A la fuck Bueno, voy a pasar comida Pero otra vez Este 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 Y ahora sí Vamos a sacar A los ¿Dónde están? Estos Estos mueran 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 Nadie dice Nadie dice si quiere comida Nadie dice si quiere comida O no ¿Por qué nadie dice si quiere comida? Están colocando trade Por acá Bueno, por acá estaría bueno un trade También Por aquí Está picando piedra Un montón Un montón de oro Acá Está colocada para acá Hay que ir a matar ahí ¿Por qué no están matando allá? Acá falta un trade Acá falta un tradito Acá Vamos Vamos Que no lo veo Ahora sí Están haciendo trade Ahí tiene que hacer landing Alguien tiene que hacer landing Tiene acá Alguien tiene que hacer landing Tiene que hacer los No ¿Qué hice? Esa está No, esa está en feuda Esa está en castillos Acá hacemos los barcos estos Este Los Los que Los que explotan a A todos Y Y la hacemos linda Esa está Son calavera nomás Comida El que me insultó hace un rato Le damos Comida Para que sepa que yo soy Ya le di A ver ¿Ya tenemos o no tenemos? Uy tío acá Uy 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 Acá hay que seguir presionando Y Y tú también Mente más muelle Por acá estaría lindo Un castillo Acá nos va a encontrar Un castillo Pero Acá No se puede No entra Eso me dicen todas No mentira Ah Un otro castillo Tío Pero iba a estorbar Ah Ese centro urbano Tiene que romperlo Él Tiene que romper Ese centro urbano Tiene que romper Ese centro urbano El El aliado Eso no importa Es que tiene que romper Ese centro urbano Tío Porque si no Si no Corremos el riesgo De que Bueno a ver Ahí No coloqué Tres No Cuando es suficiente Creo Donde el trade El trade El mercado Ya se retiró Está perdiendo Por acá Venimos por acá Venimos por acá ¿Quién se retiró? El verde se retiró No es mi aliado ¿No? Bueno menos malo No es mi aliado Uy que lindo lindo Si 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 Que guapo este chico Uy nice Nice Está la gloria Está la gloria Esto lo estoy grabando Buen juego Buen juego Buen juego Bueno Salió bien el fase imperial Full galera de guerra Nos ayudó nuestro rival Porque nunca vinieron a presionar Incluso el rojo Está bastante tranquilo Me parece Tenía galeritas Y también tenía Mira este lago Estaba interesante Porque mi punta También fue Mi punta También fue Este Mira mi punta También fue Vikingua Así que Él también hizo Fastcastle Me parece Por lo menos un feudal A tradición rápida Castillos El naranja Pues también metió Buen boom Por aquí El rosado Pomelo febe Ahí hizo Buen boom También Y adelante Pues Nada más que hacer No la verdad Que nos salió muy bien Nos salió muy bien El fase imperial Me parece que salió Un buen timing Se llega al minuto 19 Yo creo que estuvo Bastante bueno Aunque no creo que Ha llegado al 19 Ha llegado al 20 En tierra Un fase imperial Con bizantinos Al 19 Más o menos Así que no estaría mal Ahorita vamos a ver El timing Bueno Al menos llegué imperial Con buena cantidad De recursos Nos fastidió al principio Porque ellos tenían Mucho army Yo recién estaba acumulando Una vez que acumulé Pues ya Medio que se atrasó Se tiró para atrás Y el rojo Jugó bastante bien No lo presionaron mucho Es verdad Pero Hay que ser aprovechado También Si a ti no te presionan Y tú no bombeas Tu economía No vas a imperial No haces buen timing De que te sirve En cambio El rojo se aprovechó También de que Lo presionaron un poco Un poquito Y Y metió un buena Buena transición Jugó bastante bien el rojo Ya tenía dracar Yo también le pasé comida Primero quise desarrollar banca Para que no me cobren Nada de interés Aunque quizás Pude haber Pude haberle pasado Recursos nomás Pero GG Acá también estaba ahí Con su barco Bueno Galeta incendiaria Y el naranja También estaba con sus barcos Teníamos buen pack De civis también GG A ver los timings Que son importantes Más un punto Más un punto No importa Llegué a Llegué a imperial Al minuto 21 Tío Qué tarde Eso lo voy a arreglar No me gusta vender piedra Capaz debería hacerlo ahora Pero Bueno Tengo que practicar mejor Mi fase imperial Con los italianos Tengo que practicar más Tengo que practicar más Mi fase imperial Yo lo hago con Con 30 italianos Quizás lo debería hacer Con 28 Para ir un poco más rápido Para llegar al 20 con 24 Así que Vamos a ir practicando El fase imperial Con los italianos Bueno amigos GG